Ravel Productions Intensa es la más reciente producción musical de un grupo de artistas y pialeños que le apuestan a incursionar en el género urbano, una producción musical que trata sobre la intensidad de las mujeres en la relación. Estos artistas esperan la aceptación y apoyo de los pialeños en su trabajo musical. Empezamos aquí en la ciudad de Ipiales, nuestra ciudad natal. Somos cuatro muchachos jóvenes que se dedican a la música por el gusto, porque nos llena hacer todo eso. Empezamos en nuestro barrio, Heraldo Romero. Somos vecinos, vivimos en el mismo barrio, empezamos desde pequeños, desde pelados a hacer música. Todo este interés fue creciendo poco a poco hasta que logramos conseguir nuestro propio estudio de grabación, hacer nuestras propias pistas, hacer nuestros propios covers, canciones nuestras que nacieron todo empíricamente sin haber estudiado nada. Ahora mismo estamos mejorando calidad, mejorando en todo. Un trabajo de varios meses, cuentan con un manager que está erradicado en el vecino país del Ecuador y que ha sido el encargado de dar a conocer este tipo de trabajo en otros lugares, no solo en Colombia. También soy parte del equipo Music, artistas de reggaetón, música urbana. Estamos haciendo lo que es promoción al video que se llama el disco Intensa. Es un disco que hemos trabajado mucho, seis meses con video oficial. Lo lanzamos en YouTube. La acogida en Facebook, en redes sociales es bastante y queremos seguir creciendo como artistas aquí en la ciudad de Ipiales y hacer a nivel nacional una asociación y seguir sacando más música y seguir cada día más progresando en ese ámbito. En redes sociales se los encuentra como Casa Record Inc. En Fanpage, Dani Calderón y John King. En junio harán el lanzamiento de su álbum titulado Nubes Green. Sigue todo mi paso como una detective, cuando menos lo piensa algo rápido percibe. Simplemente no sé qué hacer, cómo le hago para entender que esa relación con tu actitud la vamos a perder. Piensa que soy con otra y me llama y es intensa. Veinte llamadas perdida y ya es intensa. Quiere que le diga dónde soy intensa. Hasta pierde la razón. Jocín baby, Ripley Studios, Dani Calderón, El Equipo Music Return. ¡Ha!